Como hoy es un día en el que vamos a hacer muchos kilómetros, hemos decidido hacer un vídeo de dudas. Todas las dudas que creemos que podríais tener sobre preparar un viaje a Canadá. O Canadá. Entrevistador, respondedora. Así que... Respondedora. Comenzamos el turno de preguntas. ¿Es complicado entrar en Canadá? ¿Por qué lo preguntas? Como ha visto muchos programas sobre aeropuertos en Canadá y que hacen muchas preguntas y que lo retienen a la gente, no lo sé. Tengo esa duda. Bueno, pues la verdad es que sí que era una duda que teníamos. No es difícil. O sea, nuestra impresión, nuestra experiencia es si te hacen alguna pregunta. Porque está todo en orden. Tienes tu pasaporte. En nuestro caso, al ser pasaporte español, creo que es más fácil. Bueno. Por ser europeo. ¿Y la europea? Sí. Español, europeo me refiero. Pero bueno, sí que te hacen preguntas, tipo, ¿cuál es tu plan de viaje? ¿Cuántos días vas a estar? Quieren un poco ponerte a prueba de que te sabes, te has preparado un poco, o sea, que no vas a trabajar, vaya. Eso es lo que quieren ver con un simple vistazo, vaya. Siguiente pregunta. ¿Estás respondido? Yo tenía la duda porque había escuchado por ahí que tenía que hacer como un permiso especial para entrar. Y un poco un asesivisado. La duda que tengo es eso. Eso es verdad. Hasta hace poco, para entrar en Canadá, si eran menos de tres meses, tenías el billete de vuelta. Bueno, lo básico, ¿no? Bueno, ahora, a partir de ahora, a partir del 26 de septiembre, si no me equivoco, o sea, dentro de nada, entra en vigor esto que se parece a lo que tienes que hacer para entrar en Estados Unidos, que se llama ETA. Simplemente rellenar online una especie de visado que es con responder una serie de preguntas súper sencillas y en principio parece ser que te lo aprueban muy rápido, en el mismo momento. Eso sí, vale 12 dólares por persona. Hasta ahora no era obligatorio, aunque se podía hacer. Nosotros decidimos no hacerlo porque para ahorrarnos ese dinero. Y ya te digo que no tuvimos problemas en entrar al país. Ahora sí, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Es caro Canadá? Sí. ¿Desarrollo más? Un poco más. A ver, es un país, hemos oído que es caro, con ciertas excepciones, como por ejemplo la gasolina. La gasolina es casi la mitad de precio que la de España. Al cambio está a unos 0,65 céntimos de euro, que hemos hecho el cálculo. O sea, que está muy bien. Aparte de eso, el alojamiento, la media que estamos encontrando nosotros en lugares medios, 60-70 euros. Comida. O sea, si te vas a un supermercado y haces lo que os hemos explicado ya en algún otro vídeo, lo de la comida preparada, que hay un montón de variedad y tal. Bien. Unos 10 dólares por comida entre los dos, ¿vale? Y si te vas a restaurantes, ahí sí que ya cambia la cosa. 30 dólares por persona, quizás, contando, no sé, un menú bastante normal, con los impuestos y todo. Pensar que aquí el tema de las propinas funciona como en Estados Unidos, por ejemplo. No está incluido, así que tienes que dejar entre un 10 y un 15% de tu cuenta. Y, bueno, es caro. ¿Y el clima qué tal? Porque tiene que hacer un frío. Eso es lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? De hecho, personalmente, he hecho muy mal la maleta. Porque he metido un montón de ropa que sí que es de verano, pero que mangas largas, jarsis y suéteres, etcétera, ¿no? Que no es para invierno, pero que en temperaturas como las que nos estamos encontrando, no es ropa adecuada. Hace muchísimo calor, sobre todo en los meses de julio y agosto, nos han dicho. Básicamente comparable a nuestra hogar, a España. Así que, bueno, si venís en esa época, julio-agosto, es verano. El resto ya no lo sabemos tanto. Sabemos que el invierno es muy, muy duro, con menos 20 o menos 30 grados centígrados. Así que hay que investigar bien antes de venir, que eso se ocurre. ¿Y cómo es la comida allí, en Canadá? Pues es la comida típica que puedas pensar del estado ahí de continente americano, pero con una mezcla francesa. Es curiosa la comida aquí, es una mezcla. Hemos encontrado así de curioso. ¿Poutine? ¿Poutine o poutine? Sí. Son unas patatas fritas con una salsa de carne, que le llaman gravy, y con trozos de queso, que pueden ser de diferentes tipos de queso, como mozzarella y tal. A mí personalmente me parece que es un plato bastante rico y diferente, pero es muy calórico. Y otra duda que tengo. Claro, yo voy con la cámara, móvil. ¿Esto es un país seguro? Creemos que sí. Por lo que hemos visto en nuestra experiencia, ya llevamos aquí 14 días, la gente es muy confiada, no suelen ver mal ambiente. No sé, parece todo muy seguro. La gente deja incluso las ventanas abiertas de los coches cuando están. Pues parece el típico recado de 5 minutos, ¿no? Así que eso es un indicador de que aquí no hay demasiada delincuencia, o por lo menos que hayamos visto. Que en la ciudad estamos. O sea, es seguro, pero... ¿Y la gente es amable o pasa de todo? Ese es un gran tópico, ¿verdad? La amabilidad canadiense. Es un tópico porque es cierto. Ya sabéis que estas culturas son muy polite. Pero la verdad es que aquí... Más de la cuenta, quizás. Siempre tienen una sonrisa en la cara. Incluso se paran a preguntarte si te están viendo perdido y tal, si necesitas ayuda. O sea, se paran muchísimo tiempo para resolverte todas tus dudas en los puntos de información turística. Al contrario, que podáis pensar, en toda la zona de Quebec que hablan francés, intentan muchísimo hacerse entender utilizando el inglés. Que no es que sepan del todo, pero bueno, lo intentan muy bien. O sea, que... La gente, de 10. ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo... ¿Y qué tal está el tema de viajar por libre? ¿Fácil? Sí. Viajar por libre por Canadá es realmente... Yo lo conozco como la única manera de hacerlo. No tiene sentido contratar un paquete organizado porque es que es todo muy, muy sencillo. En nuestro caso, hemos alquilado un coche y con el coche podemos llegar a todos los lugares que queremos. Está todo súper bien indicado. Hoy en día hay aplicaciones que te permiten no perderte, ¿no? Como con el móvil incluso. ¿Quieres viajar en transporte público? Puedes, puedes. Porque hay una gran red, sobre todo ferroviaria. Y es un viaje muy chulo, por lo que nos han dicho la transcanadiense, creo. Cierto es que no llega a todos los lugares a los que estamos llegando nosotros. Eso es verdad. Pero bueno, es otro viaje, es otro planteamiento. No es necesario coger el coche para hacer un viaje a Canadá. Y ya te digo que es muy fácil. Y además, con el diario que estamos escribiendo en nuestro blog, lo tendréis más que fácil todavía. A mí me queda todavía una pregunta. ¿Ciudad o naturaleza? Que es una duda que podéis tener, porque nosotros al plantearnos este viaje, la verdad es que la tuvimos. Dijimos, ostras, Canadá este, porque es la oferta que encontramos de vuelos, ¿no? Al oeste era súper caro. Entonces dijimos, ostras, yo creo que el oeste es más naturaleza y el este es más ciudades. Vale, es verdad. Es verdad que el este tiene más importancia el tema de las ciudades, porque son más tipo europeas. Pero hay una gran combinación entre ciudades y naturaleza. Y hay muchísima más naturaleza de la que os podáis imaginar en la parte este. Hablamos de la parte este. Hay muchos parques nacionales. Y nosotros en realidad solo hemos ido a Toronto, porque nos llegaba ayer vuelo, a Montréal y a Quebec. Con estas tres ciudades tienes más que suficiente de llevarte el concepto urbano de Canadá. Y todo lo demás se dedica a la naturaleza, porque es espectacular esa brumadura. Y no tengas miedo por el tema de los osos y todo eso, porque en realidad es difícil que te encuentres con estos animales cuando estás en los parques nacionales. Es difícil. Podría pasar, sí. Pero complicado. Tienes que buscarlo. Pues nada más. Todas mis dudas resueltas. Seguimos con... Esperamos que sean las mismas que tenéis vosotros. Si tenéis más dudas podéis dejarnos los comentarios y si las sabemos os las responderemos por supuesto.